La verdad que siempre acompañando a la comunidad, valorando a todos y cada uno de sus pioneros, fundadores, quienes hoy no están, hicieron este Chaco productivo, como decía yo, en otras épocas y que hoy nos dejan la responsabilidad a quienes somos los contemporáneos y tenemos la responsabilidad de conducir al Chaco y cada una de las localidades a que progrese. Y en ese sentido venimos hoy a comprometernos a seguir trabajando, que ha sido una localidad que ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos. Pero si bien hay todo un desarrollo importante, productivo, primario y también hay un proceso industrial, la idea es fortalecer eso mucho más aún en trabajar en las demandas que planteó el Intendente y que estamos acompañando y hay un ícono turístico acá que es verdaderamente el centro de interpretación del meteorito a partir del meteorito Chaco y del segundo meteorito que se ha hace muy poco hallado y que hoy ya se puede disfrutar del mismo, con el ripio hacia el mismo, que son 13 kilómetros que empezamos a trabajarlo con vialidad provincial y un convenio con la municipalidad para continuar haciendo pavimento. Este es un municipio que tiene una capacidad de ejecución muy importante y de buena calidad. Hemos podido ver el equipamiento que tiene también hoy el municipio y que ha comprado a partir de una operatoria que tiene el banco en la provincia del Chaco a disposición de los municipios y que los municipios lo están utilizando y ocupando en ese sentido. Tenemos un colegio próximo a inaugurar que es el San José, que si Dios quiere en 60 días lo podemos estar terminando. Y parte de las viviendas que se reactivaron a partir de todo lo que hemos firmado en Buenos Aires, 30 están acá en Gancedo, 25 también se están ejecutando por el municipio y tenemos 30 viviendas históricas del programa ANSES que vamos a reactivarla con otro tipo de recursos de origen provincial para poder terminar. Y el planteo que nos hacía el Intendente de desarrollar una tierra que ha logrado la donación para continuar haciendo los reservorios de agua tan importante, eso verdaderamente es fundamental porque le genera la posibilidad de que Gancedo tenga autonomía con el agua potable y un centro deportivo que vamos a acompañarlos también en la construcción. Estoy contento por todo lo que se viene trabajando, por lo que ojalá pongamos en marcha de vuelta después de este año de receso. Yo creo que hay muchas posibilidades de ya empezar prontito a 15 días más y vamos a empezar en actividad sobre algo de algunos mejoramientos. Por supuesto ya escucharon ustedes lo que dijo el gobernador y otras cosas más que ya las empresas también van a poder y eso nos da una gran alegría ¿para qué? Para que la gente pueda tener recursos y seguir viviendo al ritmo que venía y lógico que esto nos da obras, soluciones para la gente y soluciones para nosotros.